La fatiga decisional es algo que debemos conocer porque de ella depende el rendimiento que tengamos en nuestra vida y en nuestro deporte. ¿Qué situaciones ocurren en el deporte que hacen que la fatiga decisional nos afecte? Pues te voy a comentar tres de ellas. La primera son los deportes o las actividades donde tienes muchas variables o muchos estímulos como son los deportes de equipo cuando tienes que estar pendiente de esos tres rivales y a la vez tienes que estar mirando la dirección donde está el balón y pensando cómo va a ser la siguiente jugada y asimismo tener ser consciente de si estás muy cansado o tienes suficiente energía para dar ese sprint de 20 metros. Lo mismo si estás en un deporte individual. ¿Dónde más ocurre esto? En aquellos momentos donde te esfuerzas a tope estás al límite que ya no puedes más tu rendimiento es muy bueno pero notas que empiezas a pasar la línea con el pie que tus pensamientos empiezan a ser borrosos y tu visión ya no es tan clara como solía ser antes. En esos momentos tus decisiones no van a ser buenas seguramente te precipites. ¿Y cuál es el tercer punto donde seguramente tu fatiga decisional va a afectar? Pues es en aquellos momentos donde estás fuera de juego, estás totalmente distraído. Cuando has fallado varios puntos seguidos o te acaban de marcar un gol o lo has marcado tú hace 10 minutos y todavía estás pensando en lo bueno que eres. Todo eso va a hacer que no te centres, que tu capacidad atencional sea menor y que tu toma de decisiones no sea tan buena. Pues en estos tres casos la fatiga decisional va a ser clave en tu rendimiento. ¿Y qué hacemos en todos esos casos? Pues lo ideal sería gestionar lo que nos está pasando. La psicología deportiva nos ayuda a conocer estrategias y desarrollar habilidades para gestionarlo y entre ellas podría ser identificar que te está ocurriendo esto, que estás cansado para tomar decisiones. ¿Y qué es lo más óptimo? Pues ir a lo más sencillo, a lo más simple, centrarte en tus fortalezas, en lo que sabes hacer bien y se te da mejor porque es lo primero que harás y no tendrás que pensar. Así que la próxima vez que estés en una de esas situaciones ya sabes, céntrate en tus fortalezas, en tu plan de acción básico y haz lo que mejor sabes hacer. Aplícalo en esas situaciones donde tienes mayor estrés, donde tu capacidad atencional y tu toma de decisiones está mermada. Hará que aumente tu autoeficacia, es decir, que te salga bien y con ello conseguirás que aumente tu confianza en ti mismo. Todo esto va a redundar en que cada vez estarás más tranquilo y tendrás menos percepción de este estrés, con lo cual lo gestionarás mucho mejor. Como esa curva contraperaltada o ese jugador que antes no lo veías o ese remate que antes te asustaba y ya no te asusta, empezarás a gestionar mejor es estrés. Espero que te haya gustado este vídeo, que ya sepas lo que es la fatiga decisional en el deporte o en otros ámbitos de la vida como en los supermercados. Acuérdate de los lineares de compra donde están todos los caramelos, pilas y demás. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Un abrazo y a tener buen rendimiento.